Continuó la accidentalidad en los municipios del departamento del Meta. Sobre las 8 y 30 de la noche del pasado viernes 23 de junio ocurrió un accidente de tránsito. El hecho ocurrió frente a las instalaciones de la sede educativa Saturnino, ubicado en el barrio La Esperanza del municipio de San Juan de Arama. Los vehículos involucrados fueron un campero marca Hyundai de placas RNR 687, modelo 2012, color gris, conducido por Carlos Julio Gaona Amaya, de 59 años de edad, quien salió ileso. Y un motocarro marca Bajat de placas 451 ACG, color blanco, conducido por Joaquín Gordillo González, de 50 años, quien también salió ileso. En el hecho, resultó gravemente herida la pasajera del motocarro, identificada como Blanca Susana Pérez Mendoza, de 47 años de edad, esposa del conductor, quien fue llevada al hospital local, pero a las 9 y 10 de la noche, los galenos reportaron su deceso. El caso fue dejado a disposición de la fiscalía local. El caso fue dejado a disposición de la fiscalía local.